Muy bien amigos, entonces, gracias Matías, Benjamín y Víctor por confirmar que se escucha correctamente el audio y buenos días para ti también Fidel. Entonces vamos a comenzar oficialmente este seminario del día de hoy. Antes que todo, bueno, esperamos que se encuentren saludables con este tema de la pandemia, con este tema tan importante que nos está golpeando en el mundo entero y realmente esperemos que se solucione lo más pronto posible. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren saludables y puedan rebasar este tema del coronavirus. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este seminario. Vamos a estar hablando un poco sobre las antenas tipo patch array, cómo se comparan con las cornetas. Vamos al final del cierre del seminario, vamos a hacer una comparativa para que ustedes tengan un poco la idea de la importancia de las antenas cornetas por encima de este tipo de antenas patch array en los tipos de despliegue que estamos viendo hoy con los problemas de ruido e interferencia tan grandes que existen. Entonces, bueno, sin más espera, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva de la presentación. Bueno, en el seminario web de la semana pasada analizamos a detalle lo que ven siendo los sectores tipo corneta. Hablamos sobre las características que están detrás de este tipo de antenas, cómo es la fabricación, cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para tener un producto final de gran calidad. En el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando sobre los sectores tipo patch array o como se le conocen también antenas sectoriales tradicionales. Entonces, vamos a ver de dónde viene su nombre, de qué se construyen, cómo funcionan. Vamos a ver las ventajas y las desventajas en términos de aplicaciones, en las redes WISP de 5 GHz sin licencia. Entonces, para empezar, toma la palabra sector. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué se llama sector a una antena? Porque el ancho de su AS en el plano ASIMUF no es de 360 grados, sino sólo una parte, ¿no? Una pequeña parte de todo ese círculo, los 360 grados. En otras palabras, lo que se conoce, ¿no? Como un sector, un pedazo de ese círculo. Por lo tanto, sector no es el nombre de las antenas de arreglos de parches, como se le conoce también en idioma español. Tiene que ver más con el ancho del AS en el plano del ASIMUF. Entonces, a manera de un pequeño resumen, o sea, un pequeño resumen de la parte anterior sobre las cornetas, ¿no? Hablamos un poco sobre las características, ¿no? Que debe tener una gran antena sector. Nosotros sabemos, ¿no? Que una gran antena sector tiene muchos parámetros que los WISP observarían idealmente para elegir la mejor antena posible, ¿no? Para una aplicación en particular. Pero por supuesto, entendemos que los compromisos son inevitables. Pero si usted tiene un poco más de tiempo para ser minucioso, definitivamente, dele un vistazo, revíselos y espere un minuto para ver si además de la ganancia, que sabemos que también es importante, el ancho de AS y el ancho de banda, cuál otro parámetro podría tener sentido considerar a la hora de seleccionar una antena. Entonces, los arreglos de parches o las antenas patch array, como también se le conocen, y las cornetas son dos tipos muy diferentes de antenas. Lo que da como resultado, evidentemente, que existan diferencias fundamentales en el rendimiento y las propiedades de cada uno de este tipo de antenas. Ya no solo es el precio el factor de decisión principal a la hora de nosotros elegir entre estos dos tipos de tecnología, pues debido a las condiciones de interferencia y la avalancha de todo tipo de antenas en el mercado, se debe tener mucho cuidado con la tecnología de antena que se debe utilizar. Al nosotros comparar las cornetas con los arreglos de parches, existen diferencias en muchos de los parámetros. Si no ha visto la primera parte de esta serie de seminarios web que estamos dando, pues asegúrese de consultarlo en nuestro canal de YouTube. Ahí tiene la primera parte, la puede ver, la puede analizar a detalle. Es íntegramente sobre las cornetas y entonces para que tenga más bien, digamos, un fondo bastante sólido o una imagen completa de estas tecnologías que estamos hablando. Como les comentaba, bueno, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a comenzar directamente con el motivo de la participación de ustedes en este seminario web. ¿Por qué estas antenas se llaman arreglos de parches o patch array? No es más que porque el núcleo de esta antena es la placa de un circuito impreso con una serie de parches apilados en dirección vertical y que a su vez están conectados con las líneas de alimentación que se originan en los conectores coaxiales a los que usted conecta el radio, ¿no? Si bien la unidad de construcción es solo un parche rectangular grabado o impreso, ¿no? En la superficie de un PCB, tan pronto como nosotros apilamos dos o más de ellos y los alimentamos también con la misma señal, entonces forman lo que se le llama una matriz de parches. Esto es válido independientemente de la forma o el tamaño de los parches. El resultado siempre va a ser una matriz de parches. Entonces, un solo parche grabado en la superficie de un laminado o de un PCB es un tipo de antena resonante. O sea, la resonancia es un fenómeno que se produce cuando la longitud del parche es igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que se envía por el generador, donde la longitud de onda se conoce ya en un aspecto un poco físico, ¿no? Que es la distancia sobre la que la onda de alimentación repite su forma. Si esta condición se cumple, entonces la antena irradia la señal que se le envía al espacio libre. Este es un fenómeno de banda muy estrecho, lo que significa que el parche irradia en un rango de frecuencias que realmente es muy estrecho. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia la frecuencia de resonancia con el tamaño del parche? Como ocurre con muchas cosas en este mundo, ¿no? De la ingeniería de la radiofrecuencia, la frecuencia de resonancia es inversamente proporcional al tamaño del parche. O sea, ¿qué significa esto? Que a medida que nosotros aumentamos el tamaño del parche, la frecuencia resonante disminuye y viceversa. Cuando nosotros disminuimos el tamaño del parche, la frecuencia resonante aumenta. El gráfico que ustedes pueden ver en esta animación es donde está la frecuencia resonante, lo que dice FR. Entonces, el VSWR de la relación de onda estacionaria de voltaje es un parámetro de la antena que nos dice qué parte de la señal de entrada se refleja en los conectores de la antena. Cuanto menor es este término, que se conoce como VSWR, menos señal se refleja. En otras palabras, es irradiado por la antena. Entonces, ¿qué significa esto? Que eventualmente usted va a reconocer la frecuencia resonante como una caída cuando usted analiza el gráfico VSWR. Entonces, no es sólo lo que viene siendo el tamaño del parche, lo que influye en las propiedades de las antenas de parche, sino también el sustrato sobre el que está grabado. Este sustrato tiene tres parámetros principales con los que trabajan los diseñadores de las antenas, de este tipo de antenas tipo parche. En primer lugar, tienen la altura del sustrato, como se conoce aquí con la letra H, que influye en la frecuencia de resonancia y la cantidad de radiación no deseada. En segundo lugar, tenemos un parámetro que es conocido como permitividad Epsilon R, que no es más que la propiedad del material del sustrato, que nos indica con qué fuerza el material de sustrato influye en los campos eléctricos. Y el tercer parámetro es la tangente de pérdida, ahí la pueden ver también, del sustrato. O sea, este parámetro es el último que se tiene en cuenta aquí. Dice cuánta potencia se disipa en el material de sustrato que influye, evidentemente, en la ganancia resultante de una antena. Entonces, a medida de ejemplos, para que tengan una idea, estos son dos ejemplos típicos de sustratos. Así es como se ven. O sea, el sustrato es una hoja delgada de un material semirrígido con una metalización, por ejemplo, de cobre en una o ambas superficies. Hay muchos tipos de sustratos realmente, ¿no? Cada cual tiene, hay diferentes calidades, diferentes propiedades y evidentemente diferentes precios que escalan en un rango bastante amplio. Entonces, los sustratos de muy baja pérdida y constantes dieléctricas que son muy precisas, tienden a ser un poco más caros. Entonces, las antenas de parche realmente pueden tener variadas formas, ¿no? Estas diferentes formas que se muestran aquí en esta imagen son varios recortes. O sea, son otra herramienta que los diseñadores de estas antenas tienen en manos. Por supuesto, todos influyen en el ancho de banda, la ganancia, la capacidad de fabricación o también el precio final de la antena, así como otros parámetros como la estabilidad del patrón de radiación. Las complejidades del diseño de este tipo de antenas, tipo parche, ¿no? Radican en que se debe conocer el efecto de estas modificaciones y además ser consciente de las compensaciones que siempre están presentes. El patrón de radiación de una antena, ¿no? De parche único, nos dice, o el patrón de radiación como término general, nos dice que también irradia una antena en cualquier dirección. La antena parche tiene un patrón de radiación amplio en todas las direcciones. Actúa como una fuente puntual, como se le conoce también. Lo que significa que su tamaño es pequeño en comparación con la longitud de onda de la señal de alimentación. A veces también puede ver la versión en dos dimensiones de los patrones de radiación. Es muy importante comprender que el patrón de radiación 2D o dos dimensiones proporciona información bastante limitada sobre el comportamiento de la antena, ya que muestra sólo una porción de la imagen completa. Sin embargo, depende de la aplicación, entonces usted debería estar interesado en lo que viene siendo el patrón de radiación 3D o 2D. Eso depende de la aplicación para lo que usted lo necesite. Entonces, la razón por la que la antena de parche único no es buena para la cobertura del sector es que su patrón de radiación es bastante ancho y fijo también. Entonces también es muy difícil de moldear y su ganancia es bastante baja. Estos son los parámetros más o menos fijos, por lo que se utiliza un único parche en aplicaciones donde se desea una baja ganancia y un amplio ángulo de radiación. Otro problema que existe también con las antenas que son de un solo parche es que es de banda estrecha. Normalmente con un ancho de banda de alrededor de 0.5 GHz. Eso no es suficiente para las redes WISP sin licencia que operan en la banda de frecuencia de 5 GHz. Para mejorar un poco entonces las deficiencias de estas antenas de parche único, podemos formar una matriz de dos de antenas de dos o más parches. Y este es el principio general que puede aplicar con cualquier elemento radiante. Usted puede apilar dos o más de ellos y entonces se obtiene lo que conocemos como una matriz de antenas. Para cumplir con los requisitos de una buena cobertura del sector, nosotros podemos apilar los parches en una matriz. Ya esto se lo comenté en la diapositiva anterior. Aquí mostramos una matriz de parches unidimensionales y lo que sucede con el patrón de radiación a medida que agregamos más y más parches es lo que se muestra en esta animación. Nos va cambiando claramente. Mientras más parches existan en la matriz, entonces mayor será la ganancia de la antena. Al mismo tiempo, el patrón de radiación estará cambiando. Podemos ver que el ancho de AS se está reduciendo en el plano de elevación. Por lo tanto, el hecho de apilar parches en una dirección vertical hace que el ancho de AS se reduzca en el plano de elevación, mientras que en el plano asimuth el patrón de radiación mantiene la forma de una antena de parche único. También comienzan a aparecer los lóbulos laterales a medida que apilamos más y más parches, lo que es el resultado de la física del conjunto de estas antenas. Los principios de la matriz de parche funcionan de manera similar cuando formamos una matriz bidimensional. Al agregar más parches, el ancho del AS principal se está reduciendo, pero ahora en los planos de asimuth y de elevación también al mismo tiempo. Entonces lo mismo es válido para el tema de los lóbulos laterales. Estas imágenes que ustedes pueden observar acá muestran los resultados de una simulación con un software dedicado para ello, por lo que es bien visible cómo progresan los lóbulos laterales a medida que nosotros aumentamos el tamaño de la matriz. Ahora ya estoy seguro de que está adquiriendo una comprensión un poco intuitiva de cómo funcionan estos conjuntos de antenas. Si, por ejemplo, apilamos los parches sólo a lo largo de la dirección horizontal, el patrón de radiación se reduciría en el plano de asimuth y la elevación permanecería totalmente igual. Para alinear un poco lo que viene siendo todo, la línea de pensamiento que venimos llevando desde el principio del seminario y comparándola un poco con la primera parte de esta serie de webinars que estamos dando, que trataba sobre las cornetas, vamos a comenzar entonces mirando los lóbulos laterales de estas antenas, de estas matrices de parches. Hay dos causas principales de los lóbulos laterales que sufren las antenas tipo patch array o las antenas de matriz de parches, ¿no? Uno de ellos es la física de los conjuntos de antenas, más bien la interferencia de ondas. Aquí es visible cómo se suman las ondas de dos fuentes diferentes. En las áreas donde se suman de manera constructiva existe un máximo, donde agregan destructivamente existe un mínimo. En el eje de simetría de la matriz se encuentra el lóbulo principal y por ende el más fuerte. Cualquier lóbulo fuera del eje, o sea, de este lóbulo principal, se considera un lóbulo lateral, lo que se denomina también con el nombre de lóbulos en rejilla. Estos son los lóbulos laterales que tienen una antena tipo patch array, o sea, la típica antena tipo patch array en el plano de elevación, o al mirar también la antena desde un lado. La segunda causa principal de los lóbulos laterales en este tipo de antenas matriz de parches es lo que llamamos radiación parasitaria. Aquí miramos dos componentes. Primero está la radiación de la línea de alimentación, o sea, para llevar la señal de alimentación a cada parche que usted tiene en esa matriz de parche de una manera, digamos, efectiva, usted utiliza una red de líneas de alimentación que es básicamente una división simétrica de la línea hasta que tengamos tantas salidas como el número de parches. La línea de alimentación está compuesta por tiras de metal de diferentes anchos y formas. Estos tienen sus propias resonancias que ayudan a ampliar el ancho de banda de toda la antena, lo cual es bueno, pero también les hace irradiar parte de la energía antes de que llegue al parche, lo cual es una característica muy negativa para este tipo de antenas en el sector WISP. Mirando el parche desde una vista, digamos, lateral, está sucediendo muchas más cosas de lo que realmente a nosotros nos gustaría. O sea, la parte principal de la onda se irradia desde el propio parche, que es realmente lo que nosotros queremos, ¿no? Pero una parte de la energía viaja en el sustrato como una onda a superficie, lo que provoca radiación lateral y difracción en los bordes de ese mismo material del sustrato. Estas fuentes parasitarias de radiación están provocando lóbulos laterales en el plano de azimuth en una antena típica de arreglos de parches. De hecho, nosotros podemos simular cómo se irradian las líneas de alimentación en ausencia de parches en el sustrato. Aquí puede ver el ejemplo del resultado de dicha simulación. Si bien las líneas de alimentación son inevitables al diseñar una matriz de parches, introducen lóbulos laterales adicionales en el patrón de radiación de lo que viene siendo la antena resultante, lo cual es algo muy común con la gran mayoría de este tipo de antenas en el mercado WISP. Una de las varias formas que los fabricantes han tratado de lidiar con el tema de los lóbulos laterales son varios escudos que se unen a la parte posterior de la estructura original de la antena. Ya sea después, o sea, son kits que venden con blindaje de aftermarket, como se le dice también en idioma inglés, o blindajes que ya vienen digamos incorporados por el mismo fabricante. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de estos escudos sobre el patrón de radiación de este tipo de antenas? Bien, si bien los escudos podrían mejorar un poco la relación frontal posterior o FTB, como se le conoce también en idioma inglés, los lobos laterales en el azimuth que pretenden suprimir todavía están fuertemente presentes, como podemos ver en estas gráficas de campo cercano. A la izquierda estamos viendo una antena típica, una antena genérica tipo patch array, cuando se mira desde arriba. ¿Y qué está pasando? Que hay mucha radiación que se dirige hacia atrás y causa los lóbulos laterales que son tan dañinos para las redes WISP. A la derecha está la misma antena anterior, pero esta vez con un escudo, que usted puede ver como dos líneas inclinadas en el borde del cuerpo de la antena. La diferencia de la radiación es notable, pero en conjunto el efecto deseado de suprimir los lobos laterales es prácticamente inexistente. Los lobos laterales simplemente se reorganizan ligeramente, pero son igual de fuertes tanto si se usa un escudo, como si no se usa un escudo. Esta diapositiva muestra la misma comparación anterior, pero con los patrones de radiación de campo lejano. A la izquierda, el patrón de radiación de una antena tipo patch array sin escudo. Usted puede ver claramente los lobos laterales fuertes apuntando hacia atrás. A la derecha, exactamente la misma antena, pero con escudo. O sea, hay un cambio notable, pero como puede ver, la fuerza de los lobos laterales no cambió. Algunos incluso empeoraron cuando se compara con la imagen anterior. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que los escudos realmente no ayudan a mitigar los lobos laterales. Entonces, ¿es posible realmente tratar con estos lobos laterales? Aquí hay otro punto de vista que quiero que ustedes tengan en cuenta sobre cómo funcionan las antenas patch array con escudos. Las imágenes coloridas muestran el patrón de cobertura. En este caso, con las zonas MCS o índice MCS también como se le conoce. Entonces, el azul oscuro dice que usted puede tener un índice MCS de menor o igual de 1. En el área verde, los enlaces pueden funcionar con un índice MCS de 4 a 7 y bueno, así sucesivamente en la escala que está en la derecha de esta diapositiva. En lugar de la forma ovalada típicamente esperada, de la forma del área de cobertura a la izquierda, usted obtiene en el lado derecho, cuando usted tiene un escudo en una antena, usted tiene lo que nosotros llamamos un área salvaje, o sea, un área que es sin control, que es similar hasta cierto punto a una flor, pero que realmente es muy diferente de lo que usted espera cuando introduce un escudo en una antena tipo patch array. Esto anuncia otro conjunto de problemas, ¿no? Especialmente para los clientes cercanos a los límites de estos sectores. ¿Qué pasa? Que la velocidad de internet de alguno de estos clientes inevitablemente va a disminuir a medida que usted instale el escudo. Otro ejemplo más que les traigo también en esta diapositiva es una forma más complicada de cómo tratar con el tema de los lóbulos laterales. El parche circular es alimentado por una alimentación coaxial, ¿no? Y tiene un núcleo de aire debajo. El núcleo de aire se fabrica fresando el sustrato y tiene una forma cilíndrica como se muestra en la figura de la vista superior exactamente en el lado izquierdo. La presencia del núcleo de aire mitiga eficazmente la onda superficial que de otro modo daría lugar a los lóbulos laterales. En la parte superior del núcleo de aire, para suprimir la onda de superficie, las cercas metálicas entre los parches dispersan también aún más las ondas, lo que de otro modo pues resultaría en un acopamiento de parches entre los mismos parches. En el lado derecho de esta animación usted puede ver el patrón de radiación resultante, o sea, los cortes azimuth y de elevación del patrón de radiación de una matriz, digamos, de 16 parches, de 16 elementos, indican claramente que el nivel del lóbulo lateral está por debajo de menos 20 dB, lo que realmente, cuando nosotros analizamos, es un resultado realmente bueno para una antena con este tipo de características. Sin embargo, este increíble rendimiento del lóbulo lateral realmente tiene un precio. Además de una estructura más compleja, la naturaleza no resonante de la estructura de alimentación y la presencia del núcleo de aire hace que esta antena sea de una banda bastante estrecha, lo que podría quizás no ser un problema, por supuesto, dependiendo de la aplicación que usted necesite, pero para las redes WISP un ancho de banda de una antena que funcione solamente en 0,5 GHz definitivamente no es suficiente. Otro factor que impide la opción generalizada de este tipo de soluciones en la industria WISP es el precio. Esta no es una estructura que sea más simple de fabricar, todo lo contrario, por tanto, aumenta el costo al nivel que muchos WISP no estarían dispuestos a pagar. En RF Elements nosotros llegamos con nuestra propia solución al tema de la radiación parasitaria en el plano Asimuth. Lo llamamos Back Shield y es un perfil de metal en el que se fija la antena. Entonces, la forma del protector trasero lo convierte en una superficie selectiva de frecuencia que trata eficazmente con el tema de la radiación parasitaria, pero desafortunadamente no hace nada por los lóbulos laterales inherentes a la antena de matriz de parche, como ya he venido explicando en las diapositivas anteriores. Al comparar un poco los patrones de radiación de campo lejano con y sin el Back Shield podemos ver una agradable supresión de la radiación lateral que da como resultado una radiación posterior y una forma más redonda del patrón de radiación que obliga a que los campos apunten hacia adelante en lugar de hacerlo al revés. Observando el patrón de radiación desde un lado podemos ver que no ha cambiado mucho, de hecho la dirección y el tamaño de los lóbulos laterales ha cambiado, pero eso es todo. Entonces desafortunadamente ni siquiera el protector posterior puede lidiar con los lóbulos laterales de elevación, que son la propiedad inherente de este tipo de antenas. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre la baja eficiencia del ASS. La eficiencia del ASS cuantifica los lóbulos laterales por lo que en lugar de simplemente decir que una antena tiene o no tiene lóbulos laterales, la eficiencia del ASS le proporciona a usted una medida numérica de estos lóbulos laterales que facilita la comparación de antenas en términos de rendimiento de los lóbulos laterales. Bien, la eficiencia del ASS qué cosa es? No es más que la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que irradia una antena. En otras palabras, nos dice qué parte de la energía que irradia la antena va al lóbulo principal. Cuanto mayor es la eficiencia del ASS, más energía hay en el lóbulo principal. O sea, en otras palabras, donde nosotros queremos que realmente esté la energía en ese lóbulo principal. Entonces, dado que los lóbulos laterales hacen mucho daño en las redes inalámbricas sin licencia, la eficiencia del ASS de las antenas es algo que vale la pena que ustedes conozcan, ¿no? Y bueno, no sólo para conocer, sino también para que para ustedes sea un factor de decisión a la hora de pensar en cómo lidiar con el ruido que está experimentando en sus torres. Por ejemplo, si la eficiencia del ASS, vamos a decir, de una antena es del 58%, entonces significa que el 58% de la potencia que irradia la antena va hacia el lóbulo principal y, por ende, el restante 42% debe estar en los lóbulos laterales. Tenga en cuenta que todos los lóbulos laterales están resaltados, por lo que la eficiencia del ASS incluye completamente todos los lóbulos laterales de una antena. Entonces, no es que incluya una parte o uno solo. Realmente, aquí es donde está la diferencia con este, digamos, parámetro, ¿no? Es que es un paquete completo, o sea, incluye completamente todo el diagrama de radiación en tres dimensiones. Los WISP utilizan una gran parte del espectro, ¿no? Pero en los libros de texto de las antenas, la eficiencia del ASS se define en una sola frecuencia y para una sola polarización. Este es el caso de la mayoría de los parámetros de los libros de texto y realmente depende del usuario y, bueno, en gran medida también de los fabricantes, considerar si uno debe preocuparse por todo el ancho de banda o solo por un único punto de frecuencia. Dado que el poder computacional es mucho más asequible que en el pasado, entonces nosotros podemos elegir si necesitamos información de banda ancha o de banda estrecha. En la industria WISP tiene muchísimo sentido promediar la eficiencia del ASS sobre el ancho de banda en la que está trabajando la antena, porque los WISP usan sus antenas en, digamos, en una banda de frecuencia bastante amplia, por lo que tiene sentido que una antena funcione bien en todo el ancho de banda para la cual la antena está diseñada y que entonces no funcione nada más que en una frecuencia o en unas pocas frecuencias. Por lo tanto, nosotros ampliamos la definición del libro de texto de la eficiencia del ASS a un número que es el promedio de la eficiencia del ASS en todo el ancho de banda útil de nuestras antenas y en ambas polarizaciones. Esto convierte la definición del libro de texto en una especie de superparámetro. O sea, es una medida que es mucho más robusta, mucho más confiable y realmente nos da, digamos, el rendimiento del lóbulo lateral que la versión de frecuencia única y polarización única que mencioné en la diapositiva anterior. La gran mayoría de las antenas que nosotros utilizamos, que utilizan los WISP para cobertura sectorial son antenas patch array o cornetas. Los patch array tienen muchísimos lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia, por lo que sus valores de eficiencia del ASS son de alrededor de 60% dependiendo de la calidad de fabricación y diseño. Las cornetas de RF elements, tanto las simétricas como las asimétricas, tienen una eficiencia del ASS de entre 90 y 95%. Por lo tanto, menos del 10% de la potencia irradiada está en los lóbulos laterales. También puede ver otro tipo de cornetas en este gráfico. Esto es para mostrarles a ustedes que se necesita un esfuerzo bastante considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del ASS alta. El rendimiento de cero lóbulos laterales y rendimiento estable no es un hecho, pero ponemos muchísimo esfuerzo en nuestras antenas para que tengan al menos una eficiencia del ASS del 90%. El equilibrio entre las cadenas horizontales y verticales es muy importante para la confiabilidad del enlace. Si ambas cadenas funcionan de una manera idéntica, cambiar entre ellas no hace ninguna diferencia en el rendimiento que usted ve. Aunque la ganancia de las antenas tipo patch array se logra fácilmente apilando cada vez más parches, la ganancia es estable en una banda estrecha de frecuencias debido a la propia naturaleza de la banda estrecha de las resonancias de este tipo de parches y las líneas de alimentación. Vemos aquí que incluso entre 5 y 6 GHz la ganancia está cambiando muchísimo, lo que provoca una inestabilidad de la cobertura que proporciona este tipo de antenas. Además de eso, también hay una falta de coincidencia, una falta de alineación entre las cadenas horizontal y vertical, lo que amplifica aún más la inestabilidad de la cobertura al usted cambiar entre polarizaciones con la esperanza de mejorar el nivel de ruido. Al final, sus clientes serán los que perciben este problema como una velocidad de conexión inestable. Hay muchísimos más problemas con las antenas tipo patch array de los que pudiéramos hablar, pero solo les contaré un poco sobre la dependencia de la frecuencia. Ya sabemos que este tipo de antenas patch array tiene muchos lóbulos laterales que dependen a su vez de la frecuencia y que a su vez están recogiendo y transmitiendo ruido de una manera innecesaria, lo que aumenta el nivel de ruido con el que trabaja su radio. Pero no solo los lóbulos laterales, sino también el ancho del as principal está cambiando con la frecuencia, lo que es otra adición a la inestabilidad de la cobertura que proporciona este tipo de antenas. Usted puede ver en la animación como los lóbulos laterales están pulsando y se están reagrupando. Es exactamente esta característica la que hace que este tipo de antenas sea tan poco fiable y que sea una antena aleatoria. O sea, el cambio de canales a menudo cambia el rendimiento del enlace de manera significativa, por lo que este tipo de antenas son muy inestables en todo el espectro sin licencia que utilizan los WISP. Ver esta animación quizás a ustedes no los sorprenda, porque probablemente ya lo han experimentado en la práctica al cambiar de canales con la esperanza de usar un poco más el beat, digamos, exprimir ese beat hasta el máximo, buscando una, digamos, también un espectro un poco más limpio, ¿no? Y entonces el resultado parece que los deja a ustedes un poco que rascándose la cabeza, ¿no? Esto es exactamente lo que sucede cuando usted cambia de canal. O sea, el patrón de radiación cambia mucho con la frecuencia y causa fluctuaciones y en última instancia está causando también problemas de fiabilidad de su red y desafortunadamente es una propiedad de estas antenas tipo matriz de parches, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos decir cuando nos referimos a que la cobertura no es estable o confiable. Significa que la dependencia de la frecuencia del patrón de radiación hace que el usuario experimente cualquier cosa menos algo que sea satisfactorio y que su vida como WISP esté constantemente ocupada atendiendo enlaces que cambian cada vez que cambia de canal. Los mecanismos de montaje de este tipo de antenas, Patch Array, suelen estar compuestos por muchas partes y es necesario atornillar 12 tornillos para finalizar una instalación. Esto hace que la colocación de estas antenas en un espacio pequeño sea una tarea logística bastante desafiante. Entonces, vamos a cambiar un poco ahora con la fortaleza de este tipo de antenas. Y la fortaleza número uno es la ganancia. Es muy fácil seguir aumentando la ganancia con la cantidad de parches en la matriz. Un ejemplo del diagrama de radiación de una antena tipo Patch Array típica tiene un ancho de ASP principal, que es ancho en el plano de ASIMUF para una buena cobertura angular, ¿no? Pero, a pesar de que teóricamente usted pueda aumentar la ganancia de este tipo de antenas indefinidamente, la limitación de la vida real se da en el ancho del ASP. El ancho de ASP de elevación es cada vez más estrecho a medida que aumenta la ganancia. Por lo que para preservar la cobertura sectorial, digamos que sea decente, usted no puede aumentar la ganancia de las antenas tipo Patch Array de una forma indefinida. A medida que usted aumenta el número de parches en esa matriz, ¿no? Pues ya le comentaba que la ganancia va a aumentar, pero también va a disminuir el ancho de ASP que hay en el plano de elevación. El ancho de ASP estrecho en el plano de elevación le va a provocar un aumento de la zona nula, o sea, esa zona cercana a la zona de despliegue, a la torre, ¿no? Que realmente va a estar cubierta por los lóbulos laterales. La amplia cobertura en el plano de Asimuth no siempre es una gran ventaja. Siempre depende de un escenario en particular si nosotros necesitamos un sector que sea amplio o un sector que sea estrecho. Si usted tiene algunos clientes agrupados unos cerca del otro, definitivamente estará mejor con una cobertura en Asimuth que sea más estrecha. Esto no se logra fácilmente con este tipo de antenas. El ancho de ASP en el plano de Asimuth se puede ajustar de una manera que es muy limitada y solo si queremos ajustar la estructura de la antena. Esto lo deja a usted como WISP, como persona, como dueño, con muy poco margen de maniobra a la hora de usted planificar la cobertura de un sector con clientes agrupados. Otro punto fuerte de este tipo de antenas Patch Array es el costo. En pocas palabras, son baratas de fabricar. El desarrollo de la tecnología PCB comenzó a principios del siglo XX por un inventor alemán llamado Albert Hanson y los primeros experimentos de Thomas Edison y ha recorrido un buen, buen, buen camino desde entonces. Hoy en día es una de las tecnologías más baratas para la fabricación de circuitos y antenas a bajas frecuencias. Debido a la tecnología de fabricación de PCB que se encuentra bien desarrollada, escalar una antena tipo Patch Array para obtener una mayor ganancia no es muy difícil ni costoso. El área de superficie va a aumentar, pero el grosor va a permanecer intacto. Los gastos adicionales corresponderán al costo de fabricación del PCB que es una ventaja realmente de este tipo de antenas. Por ejemplo, para usted escalar una antena Patch Array de 18 dBi a 24 dBi, todo lo que necesita es aumentar el área de la antena 5 veces, incluyendo naturalmente el gabinete, o sea, donde se incluye la antena, lo que no agregará mucho costo al producto final. Si bien este tipo de antenas Patch Array indudablemente tienen una ventaja de aumentar fácilmente la ganancia y de una fabricación simple que resulta en un precio que es muy atractivo, desde el punto de vista de lo que necesitan las personas, los operadores en las redes WISP, existen muchísimas desventajas. El estado actual de la industria es que para la mayoría de los WISP su mayor problema es el ruido. Esto muestra que los lóbulos laterales y otras desventajas de estas antenas son el problema que usted debe mitigar. Además, el pensamiento de que una mayor ganancia equivale a un mayor rendimiento se desmorona ante los niveles de ruido. Uno solo debe usar la ganancia adecuada para un trabajo determinado. De lo contrario, se está lastimando a sí mismo y a los demás también al mismo tiempo. Para aquellos de ustedes que participaron en el seminario web anterior sobre las cornetas, preparamos una breve tabla de resumen comparando ambos tipos de antenas a la luz de los parámetros de las antenas más importantes en las redes WISP. Entonces, aquí pueden ver el resumen que les traemos de, digamos, la comparativa final entre las antenas tipo Patch Array y las antenas tipo corneta. Estamos viendo que la estabilidad de la ganancia de las cornetas es superior a las antenas de arreglos de parches. Los lóbulos laterales son prácticamente inexistentes en las antenas cornetas. En las antenas de arreglos de parches, ya les he mencionado anteriormente, que es algo que está presente y no se puede eliminar. En cambio, la fabricación, el costo de las antenas de arreglos de parches es muy, digamos, muy barato cuando comparamos con una antena tipo corneta, al igual que la ganancia. La ganancia es muy fácil alcanzar un número alto de ganancia con las antenas tipo arreglos de parches porque añadimos más parches en esa matriz. En cambio, la corneta, por la forma y la longitud, viene ya definido esa ganancia que realmente no es tan alta como las antenas de arreglos de parches. Entonces, realmente espero que esta comparativa les dé a ustedes una idea de la importancia de las antenas tipo corneta en comparación con las antenas de tipo arreglos de parches, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas de cada tecnología, para que tengan un poco más de idea a la hora de realizar una compra. Entonces, nosotros en RF Elements abordamos el problema de ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica. Nosotros estamos estableciendo un nuevo estándar en industria para el rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. Aquí les traigo, digamos, algunas imágenes de la serie de videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar a youtube.com, buscar RF Elements y ahí entonces va a encontrar toda esta serie de videos de WISP Traveller que son testimonios de personas que han instalado nuestras antenas que han reemplazado incluso antenas, digamos, sectoriales tradicionales, patch array, por antenas tipo corneta y han notado un incremento en la cantidad de clientes y una estabilidad muy alta también de esa conexión que se le entrega a los clientes. En nuestro canal de YouTube también tenemos una serie de videos educativos si desea conocer un poco más de todos los términos, todos los parámetros que están involucrados en este mundo de la radiofrecuencia, aclarar un poco su pensamiento, puede ver estos videos, puede activar los subtítulos y entonces puede más bien, digamos, educarse un poco en todo este mundo de la radiofrecuencia, ¿no? También tenemos una comunidad en línea, www.rfla.com, allí puede registrarse. También tenemos un foro en español, ahí dentro de toda esa estructura y usted por ahí también nos puede escribir. Las plataformas donde nosotros estamos presentes en internet, por ahí estamos debatiendo constantemente toda, muchísima información, estamos aclarando dudas, estamos ayudándonos entre todos, estamos construyendo una comunidad que realmente sea, digamos, como me gusta decirlo, inclusiva y que se respete y que seamos capaces de ayudarnos unos a otros para progresar entre todos. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Este webinar está siendo grabado, vamos a publicarlo una vez que se termine todo el proceso de edición y entonces ya lo dejaremos saber, como siempre hacemos, ¿no? Por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, también para los que ya estén suscritos van a recibir la notificación y entonces, nada, seguimos en contacto, únanse a nuestro grupo de RF Elements en español. También tenemos otro grupo de debate que se llama WISP desde cero, ahí también estamos presentes con todos los demás amigos de la comunidad, ayudándonos entre todos, nos pueden buscar por Facebook y nada, seguimos el debate entonces para entre todos ayudarnos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.